La escalera se mueve, la escalera se mueve Porfa ten cuidado cuando das un paso Porfa ten cuidado cuando das un paso En la escalera mecánica Ellos suben arriba, arriba Ellos bajan abajo, abajo Escaleras mágicas, nunca descanses Arriba y abajo, arriba y abajo Ellos suben arriba, arriba Ellos bajan abajo, abajo Escaleras mágicas, nunca descanses Arriba y abajo, arriba y abajo La escalera se mueve, la escalera se mueve Cuando vas, porfa no ten prisa Cuando vas, porfa no ten prisa En la escalera mecánica Ellos suben arriba, arriba Ellos bajan abajo, abajo Escaleras mágicas, nunca descanses Arriba y abajo, arriba y abajo Ellos suben arriba, arriba Ellos bajan abajo, abajo Escaleras mágicas, nunca descanses Arriba y abajo, arriba y abajo La escalera se mueve, la escalera se mueve Toma la mano de tus padres Toma la mano de tus padres Cuando bajas Ellos suben arriba, arriba Ellos bajan abajo, abajo Escaleras mágicas, nunca descanses Arriba y abajo, arriba y abajo Ellos suben arriba, arriba Ellos bajan abajo, abajo Escaleras mágicas, nunca descanses Arriba y abajo, arriba y abajo ¡No! 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 ¡Mi color se ha ido! ¡Oh no! ¡No! ¡Qué debo hacer! Tengo que recuperarlo Necesito solo este Ese es color correcto Debo encontrarlo Debería comprobarlo Azul estoy buscando Debería comprobarlo Azul estoy buscando No, 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 mi color se ha ido Oh, no, ¿qué debo hacer? Tengo que recuperarlo Necesito solo este Ese es color correcto Debo encontrarlo Debería comprobarlo Azul estoy buscando No, 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 mi color se ha ido Oh, no, ¿qué debo hacer? Tengo que recuperarlo Necesito solo este Ese es color correcto Debo encontrarlo Debería comprobarlo Amarillo estoy buscando Debería comprobarlo Amarillo estoy buscando Amarillo Amarillo No, 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 mi color se ha ido Oh, no, no, mi color se ha ido No, 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 ¿qué debo hacer? Tengo que recuperarlo Nacerlo Solo este, ese es color correcto Debo encontrarlo Debería comprobarlo Rojo estoy buscando Debería comprobarlo Rojo estoy buscando ¡Sí! Cuando estás triste No importa, recuerda, recuerda Tienes mamá y papá Te amarán por siempre Mamá y papá te quieren mucho Su preocupación está grande Mamá y papá te quieren mucho Sus corazones son tan grandes Si te sientes mal No importa, debes recordar Mamá y papá pueden ayudar Te amarán por siempre Mamá y papá te quieren mucho Su preocupación es tan grande Mamá y papá te quieren mucho Sus corazones son tan grandes Si algo te molesta No importa, recuerda, recuerda No importa, recuerda, recuerda Ellos harán por ti una fiesta Te amarán por siempre Te amarán por siempre Mamá y papá te quieren mucho Su preocupación es tan grande Mamá y papá te quieren mucho Sus corazones son tan grandes ¿A qué te bebidas? ¿A qué te bebidas? Soy policía Soy policía, soy policía Elígelo también Ser policía es bien Profesiones, hay tantas profesiones La que te encanta Será la más interesante Hay tantas profesiones Hay tantas profesiones Hay tantas profesiones Profesiones ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Soy peluquera, soy peluquera Elígelo también Ser peluquera es bien Profesiones, hay tantas profesiones La que te encanta será la más interesante Hay tantas profesiones, profesiones Hay tantas profesiones, profesiones ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Ya soy bombera, ya soy bombera, elíjela también Ser bombera es bien Profesiones, hay tantas profesiones La que te encanta será la más interesante Hay tantas profesiones, profesiones Hay tantas profesiones, profesiones ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Soy cocinera, soy cocinera, elíjela también Ser cocinera es bien Profesiones, hay tantas profesiones La que te encanta será la más interesante Hay tantas profesiones, profesiones Hay tantas profesiones, profesiones ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Yo soy médica, yo soy médica, elíjelo también Ser médica es bien Profesiones, profesiones Profesiones, hay tantas profesiones La que te encanta será la más interesante Hay tantas profesiones, profesiones ¿Qué es eso? Se siente raro Hay un moco en mi nariz ¡Qué asco! No me gusta eso, se siente raro ¡Vete el moco en mi nariz! ¡Qué asco! ¡Gérmenes, gérmenes! Llegar a todas partes Gérmenes, gérmenes, gérmenes No puedo soportar Están en la nariz No puedo ser feliz ¡Y tres! ¡Límpielos! ¡Eso es lo que hacemos! ¡Límpielos! ¡Uno y dos! ¿Qué es eso? Se siente raro Parece que tengo moqueo ¡Qué asco! No me gusta eso, se siente raro Ya basta el nariz ¡Qué moquea! ¡Qué asco! Gérmenes, gérmenes, llegar a todas partes Gérmenes, gérmenes, no puedo soportar Están en la nariz, no puedo ser feliz Limpielos, eso es lo que hacemos Limpielos, uno y dos ¿Qué es eso? Se siente raro Hay algo en mi nariz ¡Qué asco! No me gusta eso, se siente raro Sigo estornudando ¡Qué asco! Gérmenes, gérmenes, llegar a todas partes Gérmenes, gérmenes, no puedo soportar Están en la nariz, no puedo ser feliz Limpielos, eso es lo que hacemos Limpielos, uno y dos ¡Hora de dormir! ¡Hora de dormir! ¡Oh no! Papi, no te vayas La oscuridad es mi temor Papi, quédate por favor ¡Hora de dormir! ¡Hora de dormir! ¡Hora de dormir! ¡Oh no! Papi, no te vayas La oscuridad es mi temor Papi, quédate por favor ¡Está bien, hijos! ¡La noche no es mala! ¡Mejor ponemos cómodo en las camas! ¡Hora de dormir! ¡Hora de dormir! ¡Hora de dormir! ¡Oh no! Papi, no te vayas La oscuridad es mi temor Papi, quédate por favor La oscuridad es mi temor Papi, quédate por favor ¡Está bien, hijos! ¡Hijos! ¡Tenéis los juguetes! ¡Abratadlos! ¡Son los amiguitos! ¡Son los amiguitos! ¡Hora de dormir! ¡Hora de dormir! ¡Oh no! Papi, no te vayas Papi, no te vayas La oscuridad es mi temor Papi, quédate por favor La oscuridad es mi temor Papi, quédate por favor ¡Está bien, hijos! ¡Una luz de noche va a apoyaros para un sueño dulce! ¡Está bien! Hijos, una luz de noche va a apoyaros para un sueño dulce Hora de dormir, hora de dormir, está bien No tenemos miedo, oscuridad, ya no asusta No temas dormir solos Monstruos, ya no existen No temas dormir solos Hora de dormir, hora de dormir, está bien No tenemos miedo, oscuridad, ya no asusta No temas dormir solos Monstruos, ya no existen No temas dormir solos Hora de dormir Hora de dormir Es hora de vacuna Estoy un poco asustado Mamá dice que no duele Varan con cuidado Es hora de vacuna Es hora de vacuna Mira lo que tengo Es hora de vacuna Es hora de vacuna Es hora de vacuna Mira lo que tengo Es hora de vacuna Es hora de vacuna Esto no suena Esto no suena tan malo Solo una mancita No te preocupes por eso Es hora de vacuna Es hora de vacuna Es hora de vacuna Mira lo que tengo ¡Es hora de vacuna! ¡Ay, ay, ay! ¡Es hora de vacuna! ¡Es muy bueno para la salud! ¡Te puede ayudar mucho! ¡Como un hechizo mágico! ¡Es hora de vacuna! ¡Es hora de vacuna! ¡Mira lo que tengo! ¡Es hora de vacuna! ¡Es hora de vacuna! ¡Es hora de vacuna! ¡Mira lo que tengo! ¡Es hora de vacuna! ¡Es hora de vacuna! ¡Ajuda! ¡Ah, ah, ah!